hola amigos de monedas COTS saludos y vamos con la información de la moneda 20 centavos teotihuacán del año de 1967 ese mismo año de este diseño se acuñaron 46 millones 400 86 mil monedas número de krause 440 aleación bronce canto liso forma en círculo al centro el escudo nacional el águila devorando la serpiente parada sobre la penca del nopal arriba estados unidos mexicanos abajo dos ramas entrelazadas una de encino y otra de laurel estamos viendo su reverso al centro teotihuacán al fondo los volcanes arriba su valor facial con el numeral 20 y su gorro frigio con sus rayos resplandor abajo del número 20 su seca o m casa de moneda de méxico más abajo de teotihuacán centavos y más abajo el año de acuñación 1967 alrededor del círculo su grafiado en forma de punta o triángulo con su borde así es amigos con esta moneda de las llamadas teotihuacán valor monetario 15 pesos circulada o maltratada 20 pesos poco circulada y 30 pesos nueva o sin circulación suscríbete a mi canal gracias por ver el vídeo nos vemos hasta el próximo